hola lo primero como siempre daros las gracias por suscribiros a mi canal por darme like un comentario todo esto ayuda y por supuesto los nuevos suscriptores le dais a la campanita para que os lleguen las notificaciones cuando suba un nuevo vídeo bueno hoy alguien me ha preguntado en comentarios cómo quitarle la raya un pantalón yo tengo un vídeo de cómo planchar fácilmente un pantalón para hacerle la raya pero en este caso la quiere quitar así que vamos al lío vale voy a bajar un poquito la cámara para que veáis el pantalón que lo tengo aquí vale entonces tenemos un pantalón que tiene raya este en este caso no pero bueno para explicaros el cómo se quita porque esta ya se lo he quitado yo pero el pantalón sería así si tuviera la raya entonces para quitarle la raya le vamos a coger por las costuras vamos a dejar las costuras en los laterales no en el centro como las teníamos antes vale lo vamos a coger por los laterales y le vamos lo vamos a planchar para quitarle la raya vamos a planchar como si no la tuviera es muy sencillo no lo explique porque me pareció muy simple pero bueno veo que tenéis algún problemilla pues lo contamos igual por el revés porque por el reposo por la parte de la espalda porque también tendrá la raya vale así y igualmente en la parte de arriba porque las rayas normalmente por ejemplo este que tiene pinza pues vendría la raya con la pinza vale pues planchamos la pinza planchamos la pinza para quitarle esa raya que ocurre que en este pantalón en su día se me voy a sentar para que me ven para que me veáis e hay pantalones como este pues que yo lo planche y quedó bien vale pero pero hay otros que aunque los planches viene tan marcada de fábrica la raya que es difícil la quitas pero queda una marquita no parece que no se termina de quitar bueno con el tiempo con los lavados con bien a quitarse pero cuesta también es verdad que la calidad de la plancha ayuda mucho esta plancha que yo tengo no va a ayudar mucho pero otras que he sacado otras veces en otros vídeos pues que son centros de planchado que tienen más fuerza más vapor o las vaporetas ayudarán más a que desaparezca la raya de todas maneras en cualquier caso ya os digo aunque quede marcada es que algunas que vienen tan marcadas que no se quitan con una plancha a fuerza de lavados o de limpiezas terminan quitándose en varios lavados pero bueno es muy sencillo como veis quitarle la raya a un pantalón y nada más como siempre si os ha gustado ya sabéis suscribiros a mi canal dad un like darle a la campanita dejar un comentario bueno nada más hasta la próxima